¡Suscríbete al canal! 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 muy bueno ya removimos los tres tornillos que están ahí internamente ahora lo vamos a abrir aquí tiene unas mosquitas, las puedes levantar hacia arriba como le digo, esta versión es más pesada que las anteriores ok, como pueden ver es muy idéntico a la versión anterior nomás la diferencia es esta que trae los botones, la palanca son oscuros en ella fuera, es prácticamente casi idéntica la versión anterior a excepción que este trae un panel torch en la parte de aquí por dentro se alcanza a mirar, hay unos cables luego este, la sección de los, la mayoría de los sticks este es todo metal, esta parte de abajo es metal esta parte de aquí de los costados es metal tiene un riel que está aquí de metal donde se abarca con la tapa toda esta tapa en sí es puro metal lo único que no es de metal es el plástico que tiene arriba el cover es lo único que tiene metal es lo único que tiene metal, pero en sí la parte de abajo también es de metal lo que es el la tapa en la que se cierra la palanca el restrictor lo trae cuadrado estos botones a comparación de los sangua son un poco más duros de presionar no sé si sean más sensibles o no no lo he descalado pero eso lo puedo, en otro a prueba que haga lo puedo checar a ver cómo se siente si son iguales a los sangu o no el restrictor de la palanca escuadrada en este modelo se me hace que no vende en restrictores circulares octagonales este es el que trae de fábrica así que la única forma de poner otro restrictor sería modificarle esta parte de aquí ponerle un sangua mientras y ahí pueden ponerle lo que se quiera ya sea circulares octagonales o del que se les hinche entonces aquí tienen si lo comparamos con su viejo hermanito vamos a quitar esto de aquí vamos a ponerlo aquí este ya lo tengo muy traqueteado porque lo uso bastante pueden ver que las dimensiones son las mismas el diseño es casi igual déjenme lo pongo aquí si lo comparamos en peso vienen siendo casi igual de pesados los dos vienen siendo casi igual de pesados los dos nada más que esta ya la versión para playstation 4 y play 3 esta es la versión de xbox así que es un poco diferente pero bien fueras prácticamente igualito a las versiones anteriores la diferencia que trae el touch pass en este lado pero ahora si que es lo mejor que pueden encontrar ustedes es el stick por todas las calidades las partes que tiene el peso que tiene las dimensiones que es el diseño es muy elegante la mayoría de los sticks lo que tiene es que tiene mucho plástico no tiene muy buen peso el diseño en cierta forma es un poco más elegante diferente o más lo que se puede decir más este esta vagante porque casi esta es hecho de plástico los otros sticks entonces lo pueden moldear a una forma más diferente en cambio este lo que tiene es que es muy clásico muy convencional y muy sobre todo es muy elegante muy pesado y más en este color es negro así que amigos si pueden hacerse uno de estos se los recomiendo ampliamente denle like a mi canal síganme más adelante ya casi tengo todo preparado voy a empezar a subir más videos de tutoriales como usar el el PS 360 plus como puedo usarlo el RJ45 ya tengo varios ya tengo los controles para el Nintendo 64 para el SNES ya tengo todo eso nada más falta que tenga un poco de tiempo y los voy a subir con calma así que pues gracias por mirar el video pasenla chido compártalo denle like suscríbanse los que no se han suscrito y pues aquí andamos amigos cualquier cosa aquí estamos hasta luego abiertos abiertos y no